Voy a sobre mí, siéntalo Dañando heridas Revantando al caído Voy hasta aquí Te están caídos Voy a sobre mí Siéntalo Dañando heridas Revantando al caído Voy a sobre mí 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 Todo lo que has hecho Seguirás haciendo en este lugar Padre Celestial Recibe la gloria Recibe la honra Porque te la damos con todo nuestro corazón Señor Te adoramos Te bendecimos Padre Celestial En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias te damos Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aleluya Aleluya Adiós Él está coordinando Al salvación Aleluya 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 Puede pasar El salvación El salvación Y después viene la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios juntamente con la vida de mi hermano Marlon. Que le está dando gracias a Dios por un año más que le regala a sus hermosas hijas, ¿verdad? Es un gran privilegio, hermano, cuando Dios tiene el cuidado de nuestros hijos. Aleluya. La palabra dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Venir ante su presencia con regocijo. Aleluya. Dice esta hermosa alabanza. Escondida está mi vida en Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor, aleluya. La palabra es que no». Porque tú ponces tus palmas de esa sangre, mi hermano. Porque no es posible satisfe. Es posible que entregar a am handles. Por que tú guste tus puertas de desgracia. Ayer la maldita. Es modificado. Es 생각이 de la vida en Dios. Es conmigo, es conmigo, es conmigo, es conmigo. 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 Es conmigo, es conmigo. Es conmigo, es conmigo, es conmigo. 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 Señor, en mi vida y en tu vida, en mi vida Hoy en mi vida, en esta tarde Nosotros en la mañana, en el día cantando Señor, en mi vida, en mi vida Aleluya, aleluya, Señor Son promesas del Señor, hermano, su palabra dice Ustedes van a estar tranquilos y yo voy a pelear por ustedes Aleluya Esta es una promesa tan especial para los hijos del Señor, aleluya Dice esta hermosa alabanza, hermano Camina conmigo, Jesús, aleluya Si usted quiere, póngase de pie, cantemos juntos Esta alabanza, hermanos, aleluya Y démosle gracias al Señor, porque donde quiera que nosotros vamos El Señor siempre va con nosotros Gloria a Dios, aleluya Y nunca nos desampara, hermanos, aleluya Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejé en otra Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé en otra Camina conmigo Cuando me siento sola Si estás haciendo vivir Cuando mi pelo alentaste Paraste de más a ti Y cuando me dejé en mí No me dejé en otra Camina conmigo Nunca me dejé en todos Nunca me dejé en todos Padre especial Que donde quiera que nosotros Señor hallamos Tu dulce presencia Siempre nos acompaña Gracias maestro Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejé en todos Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Cuando me siento sola y ganaste de ir Cuando me siento sola y ganaste para tener que estar así Y cuando me siento sola y ganaste para tener que estar así Nunca me dejes sola en el camino, Madre Nunca, Madre, celestial Porque yo necesito tu presencia en mi vida cada día, Señor Porque Dios, Madre, me apartará de ti y yo no la puedo hacer, Madre Dios, Dios Gracias, Señor Jesús, Madre de tu vida, gloria al Señor Que el Señor siempre esté a nuestros lados, hermanos Hay momentos que nuestra fe no alcanza, verdad, pero el Señor viene Y Él nos acompaña a cada momento de nuestras vidas, aleluya Así, hermanos, que Dios bendiga la familia de mi hermano Marlo La familia de mi hermano Pastor, aleluya Cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios los bendiga de una manera muy especial Y el tiempo de mi hermano Marlo y aleluya Aleluya Que el Señor le siga bendiciendo a mis hermanos y hermanas Vamos a cantar este precioso canto que lleva como tema No me dejes, no me olvides Bendito es el nombre de Dios, desde que aquí todos se lo saben Así es que sigamos bendiciendo el dulce nombre de nuestro Señor Aleluya 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 Que todo es tu nombre, Padre celestial, en esta hora de la tarde, Padre Que logramos y te bendicimos, Señor, encontró nuestro corazón, Padre Que tú eres merecedor de alabanza, tú eres merecedor de alabanza, tú eres merecedor de alabanza Oh, bendito es tu nombre, Padre celestial, cuida la gloria, cuida la honra, Padre No me dejes, no me olvides Quiero salvador Muchos santos en el cielo Oye todo mi voz Esto, esto Oye todo mi voz Salvar por la llave Hoy en mi cantor Cristo, Cristo Hoy en mi cantor Salvar por la llave Hoy en mi cantor Padre celestial, gracias Señor Padre celestial, gracias Señor de pura, Padre, tú has estado a nuestro lado para ayudarnos, tú has estado a nuestro lado para bendecirnos, Señor, tu Padre se deseaba que muchos enemigos se han tratado en cuanto a nuestro Padre, tu Señor eterno has estado, Padre se deseaba, para apoyarnos, Padre se deseaba, para bendecirnos, Señor, con todas las malas, tu obra, Señor, tu recuerda hasta esta obra, Señor, para bendecirnos, ante el trono de tu gracia, y lo valió dolce el Padre, cada pie y mi alma sacia, no es mi solar, es lo que estoy. y mi amor y mi amor y mi amor y si me da y me da y me da la y y Puesto a presto Por todo mi amor Salto a las llaves Hoy en mi amor Padre celestial, mi alma te alaba Señor Mi alma te dice, Padre Dice tu palabra, Señor Que los hombres, Padre, cuentan con la vida Señor Que los hombres, Padre, cuentan con la vida Señor, que tú has hecho en este lugar Para honra y gloria de tu nombre, Señor Gracias Gracias, Cordero Santo de Dios Gracias, Padre celestial, por bendecir el Señor Para gloria de tu nombre, Señor Mi alma te alaba, Padre celestial Con la ofrenda de palmas Con nuestro Dios, mis hermanos y hermanas ¿Cuántos creen que esta obra es bendita? Ven, sé que todos lo creemos Aunque muchos se levanten en contra Pero el Señor sigue bendiciendo esta obra Vamos a cantar este último canto Que lleva como tema Bendice a tu pueblo, Señor Bendícelo de gran manera Aleluya 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 Gracias, Padre 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 celestial, Padre celestial De gran manera, Señor Tu nombre es la gloria, Padre celestial Bendice a tu pueblo, Señor Bendícelo de tal manera Y aunque la tierra se abra en todos Tu poder alzar a la bandera Padre celestial, Padre celestial Que en el cielo se promueva Tu poder alzar a cantar Santo, 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 Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Bendigo este nombre Padre Celestial asustió Pauquista Señor a tu pueblo todo el Espíritu Santo Y llena el Señor de tu amor, llena el corazón de los santos. Y aunque los que los dejo muevan, mayor vamos a cantar. Y llena el Señor de tu amor, llena el Señor de tu amor, llena el corazón de los santos. Y llena el Señor de tu amor, llena el corazón de los santos. Y llena el Señor de tu amor, llena el corazón de los santos. Santo es el Señor de tu amor, llena el corazón de los santos. Santo es el Señor de tu amor, llena el corazón de los santos. Santo es el Señor de tu amor, llena el corazón de los santos. Llena el corazón de los santos.